Y no hasta ahora me quedes sin ti, al igual de lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, la noche es perfecta y tú logras. Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sin suerte jamás. Vente olvidando, besos que hoy llegas y que cambiarás. Por la aventura que tú y yo harás, seré tu carrera y no te saldrás.